Muy bien, y como lo habíamos anunciado, nuestro colega Guido Baistroqui, periodista argentino, está con nosotros para comentar ya las últimas horas antes de la asunción de Javier Milei como nuevo presidente de la Argentina. Guido, gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Cómo así el presidente electo, todavía no está en el cargo, digamos, esto se formaliza el domingo, ha podido reducir el número de ministerios? ¿Esto no pasa por una ley ni por la aprobación del Congreso? Bueno, no, eso es una decisión de él y efectivamente así lo llevo a cabo. En un principio había hablado de ocho ministerios, pero finalmente serán diez los ministerios, no ocho, porque hasta hace algunos días no más, por ejemplo, lo que hasta hoy es el Ministerio de Salud, iba a ser una secretaría de salud dentro de un Ministerio de Capital Humano. Pero debido a la complejidad del sistema de salud argentino, a los diferentes actores que hay y los intereses muy fuertes dentro del sistema de salud, terminó siendo un ministerio que va a depender directamente de la jefatura de gabinete. Claro. Pero bueno, sí ha logrado reducir una gran cantidad de ministerios, como por ejemplo, eliminar el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura no será ministerio, sino que será secretaría, así que desde ese punto de vista, aunque sea como un mensaje a la sociedad, el recorte en la política se hará a través de los ministerios. Correcto. Y el amparo legal para esto, ¿qué pasa con todos los funcionarios que trabajaban en los otros ministerios? Digamos, ¿se fusionan y pasan a convertirse en secretarías? Como has dicho, simplemente desaparecen y no más, se van a sus casas. Bueno, ahí hay un punto que habrá que ver qué pasa a partir del lunes, que es cuando ya estará en funciones el nuevo gobierno, los ministerios tienen muchos empleados, digamos, de planta, que son empleados del Estado, que difícilmente puedan ser despedidos. Habrá que ver si se reagrupan en otros ministerios, si hay ministerios que no van a estar, pero van a pasar a ser secretarías, o ministerios que están, como por ejemplo el de la mujer, que seguramente sean absorbidos por la Secretaría de Desarrollo Humano. Habrá que ver cómo se organiza. Pero en los últimos días el gobierno saliente confirmó, o por lo menos legalizó, una cantidad importante de empleados que estaban contratados, los pasaron a planta permanente, lo que genera también un malestar importante porque se suman empleados en los últimos días del gobierno saliente, ¿no? Claro, claro, que no es una práctica, te digo, única en Argentina. Eso suele pasar, y siempre en los últimos días de alguna gestión se asegura a la gente que uno quiere asegurar. Ahora, líderes internacionales van a asistir, el domingo estará el presidente de Chile, ¿no? Gabriel Boric, estará Santiago Peña de Paraguay, Nadine Novoa de Ecuador, también entendemos que el presidente de Ucrania, el de Hungría, y algunas otras figuras que hemos visto ya se encuentran en el país. Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, Santiago Abascal, presidente de Vox, no irá Joe Biden, bueno, por el lado de Perú también estaremos representados por nuestro canciller. A ver, ¿qué va a pasar a partir de lunes? Porque revisábamos ahora que realmente la bancada, los representantes que tiene en el Congreso son muy pocos, va a depender de esta coalición, y la coalición con Patricia Bullrich y su partido, ¿le va a permitir llevar adelante, más allá de la reducción de ministerios, pronto cumplir con las otras promesas de campaña que había hecho? Bueno, el primer punto que tener en cuenta, hay que estar muy atentos a lo que seguramente se enviará el mismo domingo, o se presentará el lunes a primera hora, que es una hipótesis hasta ahora, que es una ley ómnibus de reforma del Estado, es una gran ley con una inmensa cantidad de reformas que van a estar incluidas en esa ley, que habrá que leerla en detalle, porque ahí van a estar los puntos complejos. Efectivamente, la libertad de avanza no tiene los números ni siquiera para conseguir el quórum. No, poquitísimo, de verdad, revisaba y es mínimo, tanto en Cámara de Diputados como de Senadores. No, no, va a tener que conseguir muchos acuerdos, cosa que es muy compleja, porque la principal fuerza política opositora va a ser el peronismo. El peronismo kirchnerista se está dividiendo bastante, en estas últimas horas se están viendo los bloques que estaban hasta el viernes, no se van a conformar de la misma manera, va a haber nuevas modificaciones y atención porque yo creo que mi ley va a negociar mucho con los gobernadores de las provincias de la Argentina y a través de los gobernadores intentará buscar el consenso del Congreso. Igualmente está muy lejos, porque además su fuerza en el Congreso es poca y la magnitud de las reformas que quiere plantear necesitan de mucho consenso. Así que se abre una etapa en la Argentina atípica que no hemos visto en muchos años, estamos acostumbrados a gobiernos fuertes con congresos generalmente que lo acompañan y en un momento en la Argentina tuvimos algo así como se llamaba la escribanía del gobierno, porque el gobierno mandaba algo al Congreso, el Congreso lo aprobaba inmediatamente y salía hecho ley. En este momento es totalmente lo contrario y veremos las fuerzas políticas en qué posición se ponen, con una situación económica que se va a complicar aún más, se está hablando de una inflación de 200, 300% quizá para el año próximo, hoy, solamente hoy, los combustibles aumentaron 25% en un día. Así que la situación en la Argentina, el mismo presidente Milley, el presidente electo Milley dijo que vamos a pasar meses muy, muy complicados hasta que las reformas económicas empiecen a bajar la inflación. Así es, así que paciencia y buen humor, pero va a ser muy interesante volver a conversar contigo. Te queremos agradecer a más y pedir disculpas por el tiempo que te hemos tenido esperando, estábamos atendiendo un tema aquí con un ex canciller también, a propósito de nuestros asuntos, también movidos por acá, pero enhorabuena y desearles lo mejor. Ojalá que vengan mejores tiempos para Argentina. Gracias nuevamente. Buen fin de semana. El buen humor nunca lo perdemos y gracias por estar siempre ahí. Gracias. Gracias, gracias a ti también.